¡Vikinguitos! Hay que ir para los dos, ¿eh? ¡Vikingo! ¡Ven! ¡Venga! ¡Ven! ¡No jodas que no vas a querer comer ahora, cabrón! ¡Vikingo! 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 la madre que te padeo con esto está el más jodido está el más jodido que te la madre que te padeo con esto 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!